Sin distancias. UNED. Cursos de verano de la UNED. uned.es barra cursos guión verano. La vigésima octava edición de los cursos de verano de la UNED se celebrará entre el 21 de junio y el 23 de septiembre en diversas sedes repartidas por todo el país. Este año, como los anteriores, nuestros criterios serán ofreceros calidad, variedad y actualidad. Configuramos una programación en la que priman los debates que están en la calle hoy en día y que plantea la sociedad sobre los más diversos temas. Ciencia, tecnología, justicia, economía, participación ciudadana, democracia, sanidad, educación y seguridad son algunas de las áreas que abarcarán estos cursos. Abordaremos el impacto de fenómenos como la corrupción o el Bresi. Además, la UNED repetirá su colaboración con el Museo Tiesemborremisa bajo el título Luz y color en la pintura El mito de Venecia. Y volverá a visitar también el Congreso de los Diputados gracias al curso Las Selecciones de 1977, recuperando los valores de la transición que se celebrará en Cebreros. O el patrocinado por la ONCE sobre emprendimiento social que se celebrará en Escuelas Pías. Este año, además, tenemos programas en 18 centros penitenciarios. La mejor preparación académica de los reclusos forma parte intrínseca del objetivo de reeducar y resocializar, con posibilidad de matrícula para los internos y los externos que quieran desplazarse hasta las prisiones. Destacamos títulos de programas como la sociedad y cine, género e igualdad, la formación como clave para la inserción, salud mental en prisión, violencia en la comunicación, habilidades de vida y mejora de la empleabilidad, retos jurídicos en la España del siglo XXI o el camino de la reinserción. Todos ellos, como decimos, encaminados a la consecución del objetivo de educar, reeducar y resocializar. En los cursos de verano nos referiremos a un tema que para la UNED es crucial. Nos referimos al sexismo y violencia contra las mujeres. Trataremos este tema en distintas sedes a lo largo del periodo estival y desde diferentes prismas. Así, por ejemplo, el Centro Asociado de Edenia acoge dos cursos que abordarán la Ley Orgánica 1-2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, haciendo una revisión de la misma 14 años después. Desde el punto de vista de la psicología y las habilidades sociales para la resolución de conflictos ante la igualdad de género, se hablará en otro de los centros penitenciarios, el de Palma de Mallorca. De forma multidisciplinar, se hablará en Fuenlabrada también acerca de la violencia familiar y de género, teniendo en cuenta los distintos factores socioculturales y psicológicos que los alimentan. Y, ahondando más en la figura del menor como víctima de maltrato y sus consecuencias, también se hablará en Palma de Mallorca. En este ámbito, los conflictos en el aula a menudo llevan aparejados una violencia de género en la juventud, tema que se tratará también en el curso que se celebrará en Ávila a principios de julio. Y también abordaremos, otra vez en Palma de Mallorca, un tema que puede parecer tangencial, pero que incluye entre sus factores familiares el ser objeto o testigo de violencia de género. Nos referimos a la violencia filioparental, ejercida de hijos a padres. A menudo es desde la propia sociedad y no tanto de las instituciones públicas de donde surgen iniciativas para intentar aportar soluciones, como es el caso de la Fundación Inquietarte, con la que la UNECI tiene un convenio de colaboración para desarrollar actividades conjuntas encaminadas a la lucha contra la violencia de género y las situaciones de desigualdad. De ellas hablarán en el Centro Penitenciario de Jaén, de la mano del presidente de la Fundación. En la misma línea de cómo las sociedades deben intervenir, aún en situaciones cotidianas, va el curso que se celebrará en Escuelas Pías en Madrid, acerca del sexismo en el lenguaje. Tampoco hay que olvidar el papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de la información sobre la violencia de género. De ello trataremos en el Centro Penitenciario de Madrid 7 Estremera. Garantizar la igualdad de oportunidades es uno de los objetivos explícitos de la UNED. La Oficina de Igualdad de la UNED se encarga de promocionar la igualdad y la no discriminación, incorporando los valores de igualdad entre mujeres y hombres como objetivos estratégicos de la universidad. Y el Centro de Estudios de Género de la UNED se encarga de coordinar e impulsar las actividades docentes e investigadoras en materias de igualdad de género. Igualdad como pieza clave de la formación en una universidad que fue la primera en contar con una rectora y la única que ha tenido dos mujeres al frente de su gobierno. 15 áreas temáticas Antropología, ciencias, ciencias sociales, comunicación, derecho, economía, educación, historia, humanidades y arte, idiomas, informática, ingeniería, psicología y salud, turismo y otras temáticas que se recogen, como decimos, en 160 cursos. Ocio y cultura en lugares de interés turístico, cultural y patrimonial. Cursos por videoconferencia y a través de internet en directo y en diferido. Campus virtual de cursos de verano, cursos de verano en centros penitenciarios, como os hemos informado, y mucho más. En esta edición se presentan 160 cursos organizados por 33 centros asociados en 60 sedes. Conoce la oferta de la 28ª edición de los cursos de verano de la UNED en blog sin distancia, las noticias de los cursos de verano de la UNED o desde la web uned.es barra cursos guión verano.